Jesús TV Sonideros Cumbia El Coblano El Coblano Sonido joven Noroja El Recalde El Chicago Il civilizations San Luis Quil Guillermo Swap El жизни Los famosos niños sin futuro. Luis de Mauri, Manoel Sanchez, Ando. Van a las famosas creciores son niños de esta noche. ¿Dónde se acompaña, sí señor? Van a los famosos niños 3K. Van a los famosos Toño Alex, Juan Gerentos Vegatro. Bienes y pequeñas suelen ver con banditos de la enseñanza de SP. ¿Dónde la banda señores? Ponga la bandera con las manos en el aire. ¡Viene la canción de Mamanón! ¡Viene Mamanón! ¡Que suena, que suena, que suene! ¡Producción de Suñoz! ¡Aferrá! ¡Milco, milco, milco blano! ¡Esta noche! ¡Han de los famosos momopos! ¡El famoso Miki! ¡Inreparable de Cholula Padre! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Venga escucha! ¡Venga escucha! ¡Van a los famosos! ¡Ven a los famosos bandas! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Ven a los famosos! ¡Venga allá al menos! ¡Ven a los famosos niños! ¡Escucha! ¡Ven, venga! ¡Venga! ¡Venga, palabra Padre! Ya nos acompaña mi niño y mi amigo Vamos por los tráneos, vamos por su muero Vamos por los poderosos Vamos por los famosos bandaganos Esta noche llaman el que suena mamalón Vamos a la base del sonido, pega rumbo a la cuerda Venga para la famosa, abre y saca el trato Y vamos por vos, evitamos los braves Vamos por los palos de una vida El poblano Franco dice, escucha Para las famosas salgan locas Locas, 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 locas El que suena mamalón Franco dice, esta noche los inquietos de la Rivera Para el famoso está, el flaco, el fusa Que suene para el famoso, el bonas y toda la perrada Para la pana, esta noche para la bonita Inquietos de la Rivera Bueno, la banda de Rivera Ya nos acompaña, sí señor Bueno, la famosa, el bonbonbon Inquietos de los forever Inseparados forever Bueno, la famosa, el matagano Charly Ponte la banda Que suene, que suene, que suene, que suene El zumblado El zumblado El zumblado El zumblado Es puta No te traje una banda porque no la pude hacer Yo no te traje mi banda para que la desaconse Bueno, la famosa, bueno, retención guapitos Bueno, la banda de San Juan de Pulpo Bueno, retención guapitos Pa' que guapos pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!